Esto acá lo metido al fondo y esto acá lo jalas hacia adelante. Acá le bajas un poquito para que no. Sí. Una, dos, y ya está. Ahora esto acá. Lo ideal es que esto esté casi a la misma altura, así de frente, ya lo pasas de frente. Mucho huevo. ¿Está ahí? Sí, claro, adentro centradito. Ahí está. Sí, gracias.